Hola y bienvenidos a mi canal de youtube una vez más. Hoy tenemos otro caso como vieron en el título y es el de Dale Dinwiddie. Tenemos un caso más largo que el anterior, antes me habían pedido el caso de los LeBarón, así que lo hice, está ahí arriba si quieren ir a verlo, pero era demasiado corto porque teníamos muy poca información. En este caso tenemos más información o más bien más teorías de lo que pasó. Ya saben que si me quieren pedir un caso en particular que tengan está mi email abajo o también me lo pueden dejar en los comentarios. Normalmente los que más tomo son los que tienen una descripción porque si no me pierdo entre los comentarios y no sé qué elegir. Así que bueno, si conocen un caso que quieran recomendarme, abajo en los comentarios lo pueden dejar o mandándome noticias o lo que tengan al mail. Así que bueno, acá atrás de vuelta está mi gata porque está dormidita y creo que no tengo nada más que decir al respecto. Como dije, arriba hay más vídeos. En la i que está en pantalla van a poder ver una lista de reproducción y el caso de los LeBarón para aquellos que les interese eso, ya que me lo venían pidiendo bastante. Así que bueno, acá tienen mis redes sociales y sin más que decir, comencemos. La persona que están viendo en este momento es Dale Boxley Dinwiddie. Nació el 12 de abril de 1969. Es hija de Dan y Jean Dale. Fue la primera hija de esta pareja quienes más tarde también le traerían un hermano llamado Drew con 7 años de diferencia. Ellos vivían en una casa construida en Forest Hill en Colombia, Carolina del Sur. El barrio en el cual estaban Forest Hills era un medio entre las áreas pobres de Colombia y las más ricas. Es un lugar hermoso como pueden ver, rodeado de verde y tranquilidad. Para muchos, el mejor lugar para criar a una familia. Dale creció como una chica muy carismática, rodeada de gente. Durante su adolescencia, ella asistió a Heath Woodhull Episcopal School, lugar que como pueden ver está rodeado de árboles, mucha naturaleza, lo cual no ayudaba con el asma que tenía Dale y su alergia. Digamos que durante su adolescencia, para combatir todas las alergias que tenía y el asma, tuvo que usar su inhalador y también tener inyecciones dos veces a la semana. Más allá de eso, un poquito antes de esta época, a los 10 años, desarrolló una fascinación por los caballos, la cual seguiría hasta su adolescencia y adultez. Y razón por la cual también le pidió encarecidamente a su madre que le regalase clases para cabalgar a los 10 años. Toda esta fascinación empieza desde muy chica. Gracias a esto, la madre la lleva a cabalgar, se unen bastante según dice ella y le terminan regalando un caballo llamado Double Time, el cual de todos modos tuvieron que vender una vez que ella llegó a ser adulta para poder pagar los gastos de la universidad. Pero digamos que durante su adolescencia entonces ella fue una chica un tanto tímida, pero que de todos modos tenía varios amigos y que aparte tenía una fascinación por los caballos, por lo cual llegó incluso a cabalgar durante muchos muchos años de su vida. Entonces pasando la secundaria, la adolescencia, ella llega a la universidad. Su primera opción fue la universidad de Georgia. El único problema con esto es que el área traía también muchas alergias, traía mucha naturaleza, muchos de estos árboles que le sacaban estas alergias, entonces no podía ir o más bien le resultaría un problema. De modo que en 1987 se inscribe a la universidad Randolph McCone Women's College en Virginia. Como indica el nombre de este lugar era solo para mujeres, al menos hasta el 2006. En este lugar Dale estudia historia del arte, porque el arte de hecho había sido una gran pasión suya desde temprana edad. En 1991 se recibe de la universidad, obtiene su diploma y se vuelve a Columbia, donde comienza a buscar trabajo. Lamentablemente no era una buena época, ya que no se encontraba trabajo en ninguna parte y la economía del país no estaba en su mejor momento, por lo tanto tuvo que recurrir a lo que hubiese para poder pagar las cuentas. Así que se mudó a Charlotte, para un trabajo que poco tenía que ver con su título universitario y duró poco más de un año. Una vez que tuvo que irse de este trabajo, decidió volver con sus padres a Columbia en 1992 y vivir con ellos y su hermano. Por fin instalada en la casa de sus padres, decide volver a buscar trabajo y obtiene nada más trabajos como niñera o cosas del estilo. Pero esto le alcanzaba de momento mientras participaba voluntariamente en el Museo de Columbia de Arte. Todas estas actividades las tomó como una preparación para ir a hacer un posgrado a la Universidad de Carolina del Sur. Esto le daría tiempo al mercado y a la economía para poder encontrar un trabajo de lo que realmente ella estudió. Entonces para este momento ella estaba estudiando en la Universidad de Carolina del Sur para hacer un posgrado. Esto ténganlo en cuenta porque la ubicación es importante. Con todo eso dicho, pasemos entonces a los hechos y a lo que le sucedió a Dale. Es septiembre de 1992 y U2, la banda, se prepara para hacer otra gira por su nuevo álbum que había salido el año anterior. El concierto sería el 23 de septiembre y se realizaría en el estadio William Bryce. A Dale la había invitado una amiga y juntas planearon ir con un grupo de personas más grande. Esto haría que la noche fuese más divertida. No parecía que esa noche fuese a pasar nada fuera de lo común. Era una noche de concierto junto a algunos amigos y encima no era un área que ella desconociera, así que ni los padres ni nadie se preocuparon. Ella simplemente iba a un concierto, iba a salir un rato con sus amigos e iba a volver a la casa. Dentro del estadio había más de 28 mil personas y luego de 24 canciones, Dale y su grupo de amigos sale del lugar. Esto fue aproximadamente a las 11 y cuarto pm. Sin embargo, Dale y este grupo decidieron que la noche era demasiado joven y que querían hacer algo más. Casualmente, no tan lejos del lugar había una zona de entretenimiento con bares, restaurantes y áreas preparadas para justamente pasar la noche, llamada Five Points. Esta zona estaba a 4 kilómetros del estadio, así que se fueron todos juntos hacia allá. Lo que tengo que decir ahora mismo es que el área en cuestión no era del todo segura. Era conocida, muy conocida, pero no era un lugar por el cual la gente normalmente caminase sola de noche. El grupo decidió entrar al lugar llamado Jungle Gym. Este era un bar mitad club nocturno, conocido bastante por la gente local. Era un bar relajado, era un lugar donde tomar algo y conversar con algunas personas. Claramente ellos no habían salido para irse de fiesta, ellos habían ido a un concierto y no planeaban quedarse demasiado tiempo. Se sentaron entonces unas horas y poco a poco las personas del grupo se fueron yendo a sus casas. En un momento de confusión entonces, mientras algunas personas se iban, mientras recorrían el bar, Dale se quedó sola. Sus amigos la buscaron un poco sin poder encontrarla por ninguna parte. Lo cual parece extraño porque en ese momento, según sabemos, Dale también los estaba buscando a ellos. Al parecer, en ningún momento se pudieron encontrar. Tal vez no se reconocían por la poca luz. Como fuese, de todos modos ni Dale ni los amigos se encontraron ni se vieron en ningún momento. Para la 1M, la cantidad de personas que quedó en el grupo decidió que ya no la encontrarían y que probablemente ella se había ido con otra persona a su casa, que había pedido irse y que ya estaba de camino a la casa de sus padres. Aparte de que no era raro que ella llamase a sus padres para que la fuesen a buscar, así que pensaron que probablemente alguien ya la había pasado a buscar y por lo tanto decidieron todos irse. El asunto es que, aunque Dale hubiese pedido a sus padres que la pasasen a buscar, de todos modos, el lugar no quedaba demasiado lejos de su casa. De hecho, se podía caminar de vuelta. El único problema es que el área alrededor no era para nada segura y por lo tanto, una persona caminando de noche no era una buena idea. Y es acá donde entra el nombre que estaba haciendo de seguridad esa misma noche. Resulta que él cuenta que Dale se le acercó para preguntarle si había visto a su grupo de amigos y él le contestó que no. Así que ella decidió ir adentro a buscarlos otra vez. Cuando no los encontró adentro, decidió ir para afuera a ver si la gente de alrededor, los grupos que estaban afuera, eran algunos de sus amigos. No estaban afuera tampoco, así que volvió a hablar con el guardia un poco y se fue para adentro una última vez. A eso de la 1 y cuarto AM, vuelve a salir de este bar, le habla otra vez al guardia, al parecer diciéndole que no encontró a los amigos y se va hacia la esquina y hacia el norte. Más allá de eso, no se sabe a dónde se fue. El guardia no vio nada más, ni tampoco, según él, personas que la persiguieran, ni nada por el estilo. No vio más allá de eso, no sabe a dónde se fue después de que dobló. La última vez que alguien la vio entonces sería entre la 1 y cuarto y la 1 y media de esa mañana, sin seguridad total de cuál fue el horario exacto. Ella jamás volvió a aparecer. Parecería que la ciudad se la tragó. Es recién la mañana siguiente entonces que sus padres notan algo extraño, específicamente su padre, quien tenía la costumbre de levantarse muy temprano. Él se despierta esa mañana y pasa por la habitación de Dale y escucha algunos ruidos extraños. Abre la puerta de la habitación y nota que no solo la luz estaba encendida, sino que también estaba puesta la radio y estaba tocando música. Pero más allá de eso, lo que más le llamó la atención es que la cama estaba completamente tendida, lo que quería decir que Dale nunca había llegado a la casa a descansar. Esto era sumamente improbable en su hija. Esto es algo que ella no hacía. Cada vez que se ausentaba, cada vez que iba a pasar la noche en otro lugar, llamaba. Dale no lo llamó para que la vaya a buscar, ni tampoco para avisar que no iba a estar en la casa. Así que un poco preocupado fue a decirle a su esposa. Instantáneamente no se asustaron, mantuvieron la calma porque realmente no sabían qué había pasado con ella. Tal vez se había quedado en la casa de alguien. Pero recordemos el año en el que sucede esto. No existían así, por decir, celulares como los tenemos ahora. Así que la mayoría de la gente tenía una lista larga de números anotados en una agenda. Así que los padres de Dale tenían la lista de los amigos de su hija para poder llamarlos. Y eso hicieron. Llamaron a cada número que tenían anotado y cada uno, uno por uno, les dijo que Dale no estaba con ellos. Es entonces que hablando con este grupo de gente con la cual ella se reunió la noche anterior, llegan a la conclusión de que se la había visto por última vez a eso de la una o una y media. Y debido a que Dale no aparecía por ninguna parte, ningún amigo sabía nada de ella, ni siquiera sabían a dónde se había ido, a dónde se podía haber ido, los padres van a hacer el reporte en la policía. El único problema es que no les dan demasiada atención. Digamos que no es una menor de edad y como muchos sabrán, si no es menor de edad, no hacen las investigaciones inmediatamente. La persona que estaba en ese momento en la estación de policía les dijo directamente a la cara que ella probablemente estuviese en la casa de algún amigo y que probablemente no tendría forma de comunicarse. Les dijeron a los padres que probablemente ella volvería en algún momento, que no se preocupasen tanto, pero ellos insistieron diciendo que no era común en Dale quedarse afuera, ni tampoco irse sin avisar, ni nada por el estilo. Lo normal era que ella incluso pidiera que la pasaran a buscar, entonces cómo era posible que ni siquiera los hubiese llamado para eso. Por lo tanto, luego de discutir un largo rato, firman por fin un reporte de desaparecida y les asignan un investigador. Debido a que no se presentaban evidencias con respecto a qué le pudo haber pasado a Dale en primer lugar, se tuvo que especular con lo que normalmente era su actitud. Ella no solía quedarse afuera sin llamar, no solía caminar sola, toda la situación era bastante extraña. Por lo que rápido llegaron a la conclusión de que Dale había sido secuestrada. No había otra posibilidad dentro de lo que ellos pensaban. Buscaron entonces en el bar en donde ella había estado con sus amigos y lo único que se encontró dentro de este fue su cartera. Estaba la cartera de Dale todavía dentro del bar, lo cual me parece sumamente extraño. Ella había empezado a caminar hacia el norte según el guardia, entonces si no lo volvió a ver, si no volvió a pasar por la entrada, no volvió al bar, quiere decir que en el momento en el cual ella se fue, algo le ocurrió. Algo en ese mismo instante le pasó, por lo cual ella no pudo volver al bar a sacar su cartera. O sea, nunca se iría sin su cartera. Tendría que estar muy borracha por ahí para irse, lo cual también me indicaría a cualquiera que le hubiesen puesto algo en la bebida, porque raro que de repente se fuese sin ella, que es donde tiene todas las cosas. No podría siquiera volver, tendría que volver caminando. Sin la cartera, donde tenés las llaves, todas las cosas, no sería normal. Los padres entonces supieron que esta situación era fuera de lo común, que algo definitivamente le había pasado a su hija y comenzaron a hablar al respecto en todos los medios posibles. Incluso la banda youtube habló del tema en uno de sus conciertos, pusieron imágenes de la chica en una pantalla gigante y dieron la descripción de cómo se veía, de lo que llevaba, etcétera, para que la gente pudiese ubicarla. Debido a esto, las primeras dos semanas llegaron a la policía todo tipo de posibles pistas sobre el paradero de Dale, pero ninguno de los supuestos 100 testigos que fue a dar testimonio tuvo algo importante que decir. Ninguna de las indicaciones que se dio tenían algo que ver con el caso ni fueron correctas. La policía entonces decidió ir a buscarla a casas abandonadas, a alcantarillas, a cualquier lugar en el cual un cuerpo pudiese estar o en cualquier lugar en el cual ella se hubiese metido borracha tal vez y no la encontraron en ninguna parte. Sin embargo, también debo decir que esta zona tiene muchas casas abandonadas y por lo tanto tal vez ella estuviese en alguna de ellas. Sin embargo, no podían entrar a cada una de las casas. Supongo que tiene mucho que ver con permisos para entrar que tal vez no consiguieron, pero bueno, es así. No pudieron ir a cada una de las casas abandonadas. El único reporte que parecía tener algo de coherencia era el de un hombre forzando a una mujer a entrar a su auto cerca de la zona de Five Points. Sin embargo, se dio con este hombre y con él también se la encontró a la mujer en cuestión. Resulta ser que eran pareja y acabaron aclarando todo lo que había pasado esa noche y nada tenía que ver con la desaparición de Dale. Por lo cual el trabajo de investigación siguió y mientras tanto los padres y la gente de la comunidad siguió intentando ayudar a aportar en lo más mínimo. Entre varias personas entonces reunieron 50 mil dólares para dar en recompensa por cualquier información que se tuviese acerca de Dale y de lo que le pudiese haber pasado. Pero más allá de esa recompensa de 50 mil dólares nadie dijo nada. Al parecer nadie tenía información fiable al respecto. Nadie sabía absolutamente nada. Este es uno de los casos con menos evidencia que conozco. Normalmente hay alguna pista, algo de ropa, alguna escena extraña, un auto, algo que fuese que sirviese como pista, pero en este no hay nada más que una cartera y especulación. Definitivamente es muy difícil determinar lo que pasó esa noche ya que no hay cámaras de seguridad ni tampoco hay testigos de a dónde se fue ella. No hay pistas que revelen lo que ocurrió en lo más mínimo. Para muchos la respuesta debería ser muy fácil. Algunos pensarán que es obvio lo que le pasó, pero no hay pruebas ni siquiera de a dónde se fue. Lo único que se puede hacer es hacer teorías, especular, pero nada más. Se investigó todo lo que se pudo, se investigó cada pista que se daba, gente que había encontrado huesos que al final eran simplemente de animales, olores pútridos en el mismo bar donde estaban ellos. En ese bar donde se juntaron con los amigos había un olor un tanto horrible por el cual tuvieron que sacar el piso y cambiarlo, pero incluso así no había rastros de Dale. No le había pasado nada adentro del bar. Aparte, pequeño detalle evidentemente, el guardia mismo dijo que ella se había ido. Así que difícil que entrase Dale de nuevo al bar y que le hubiese pasado algo dentro porque nadie la vio entrar. Los padres se mantuvieron durante años esperando alguna clase de noticia. Estuvieron años en los medios yendo a hablar por su hija, pero en un momento no pudieron más. No sólo tenían todo el peso de que su hija hubiese desaparecido, sino que aparte tenían que terminar de criar a otro hijo. Tenían todavía a su hermano que seguía siendo un adolescente para ese momento y tuvieron que dejar un poco de lado el salir a los medios y estar pendientes todo el tiempo. Sin embargo, siguieron esperando en sus casas cualquier noticia. Cada vez que alguien llamaba ellos atendían. Cada carta que les llegaban la leían evidentemente. Querían encontrar a su hija y cualquier pista que la gente tuviese ellos iban a escuchar. Pero es recién pasados unos cuantos años de la desaparición que reciben algo que podría haber cambiado el caso. Esto fue en el año 2000 con el arresto de Reinaldo Rivera, el hombre que están viendo ahora mismo. Reinaldo era un ex piloto de la marina, un hombre al cual se le tenía de sospechoso de haber matado a cuatro mujeres entre Georgia y Carolina del Sur. Razón por la cual esto encajaba en el caso de Dale. La persona concordaba. Este hombre había sido encontrado en una habitación de hotel con las muñecas cortadas porque se había intentado suicidar. Esto fue porque una de sus víctimas logró no solo escaparse sino que también ir con la policía y ayudarlos a encontrarlo. Él sabía lo que le iba a pasar y por lo tanto decidió quitarse la vida dejando también una nota en la habitación. Sin embargo, el suicidio falló por lo cual seguía vivo cuando lo encontraron y por lo cual también lo pudieron llevar a custodia. Luego de esto, luego de hacer pública a esta persona, muchas otras víctimas de él salieron a decir que esta persona las había intentado secuestrar, que había intentado abusar de ellas o directamente que las había agredido. La manera de Reinaldo de hacer las cosas era bastante simple. Él iba con su auto, se paraba al lado de la mujer que quería llevarse y le decía que pertenecía a una agencia de modelos. De ese modo, algunas al parecer se subían al auto y él se las llevaba. Resulta ser entonces que se encontraron cuatro cuerpos, cuatro, relacionados a este hombre, pero que en realidad había cometido 15 homicidios. La conexión entre ellos viene porque la noche de la desaparición de Dale, ese año él estaba en la USC, que es la universidad que estaba ahí, en esa zona, y estaba cerca del bar y de la zona en general llamada Five Points. Por lo tanto, se puede asumir que él estaba cerca del lugar y disponible para justamente llevársela. Sin embargo, de vuelta no había cámaras, no había testigos, no había absolutamente nada que probase que él había sido. Aparte de esto, y peor aún, él jamás confesó haber tenido nada que ver con este caso. Rivera ahora mismo de hecho está condenado a muerte. Está condenado a pasar sus días en presión hasta que lo maten porque su estado lo permite. No encuentro detalles acerca de cuánto tiempo va a estar antes de que se efectúe la pena de muerte, ni si hay algún problema en el medio, pero ya van más de 15 años que está en esta situación. Y de hecho, su familia al parecer lo sigue defendiendo a pesar de que se encontraron cuatro cuerpos que marcaban claramente que él había sido el asesino. Lo que también es importante marcar es que él había dejado una nota en la habitación que decía los nombres de las chicas que había asesinado. El tema es que el nombre de Dale no estaba ahí. Lo que se me ocurre es que él no supiese su nombre completo y por lo tanto no lo dejó en la lista. Pero en definitiva, entonces, no hay pruebas de que él haya sido. Como cualquier otro caso, por alguna razón, no llego a comprender por qué simplemente la gente que está en esta situación no confiesan absolutamente todo lo que saben. Supongamos que él realmente lo hizo. Él ya está sentenciado a muerte. Él está sentenciado a pasar el resto de sus días en la cárcel. No se puede poner peor que eso, entonces. Si sabe algo, ¿por qué no lo dice? ¿Es simple egoísmo? ¿Es simplemente no querer que la familia sepa lo que le pasó? ¿Por qué no lo dirías cuando ya estás en un problema tan grande? Aparte de esto, nada significativo ocurrió por los siguientes años. Lo único que se hizo fue mostrar unas fotos de cómo se vería a los 40 años para que se pueda reconocer en la calle si alguien la ve. Pero más allá de eso, nada más se descubrió. Así que pasemos directamente a las teorías para ver, tal vez, qué fue lo que le pudo haber pasado. Hay que aclarar unas cosas primero. Dale no parecía tener ganas de irse. No parecía estar planeando irse a ninguna parte. Primero que nada, dejó su cartera en el bar. Algo que es completamente extraño. Algo que normalmente no sucede. ¿Por qué se iría sin sus cosas? ¿A dónde se iría aparte de noche en una zona tan peligrosa? Y por otro lado, encima, tenía planes a futuro. Ella estaba estudiando y estaba esperando a que la economía de su país mejore para poder encontrar trabajo. Entonces, ¿a dónde se iría? ¿Con qué plata? ¿A dónde podría irse sola en el medio de la noche después de haber tomado? Definitivamente digamos que no se fue. Es más que probable que algo le haya pasado más que ella se haya ido por propia voluntad. Debido a esto, la primera teoría sería que alguien la hubiese secuestrado. Muchas veces vemos casos en los cuales mujeres están, en su mayoría, todavía encerradas en casas. Es decir, alguien se las lleva, las toma de alguna manera, las sube a su auto y las lleva a su casa y las deja ahí por años. Este sería uno de los mejores escenarios de todas las teorías que vamos a ver hoy. Que todavía siga viva en algún lugar encerrada. De vuelta, vimos un montón de estos casos ahí, pero muchísimos en los cuales se llevan a mujeres adultas, adolescentes, a niñas y las dejan ahí adentro de las casas y las torturan y todo lo demás, pero están ahí adentro y de alguna manera, algunas veces logran escaparse. Por lo cual sabemos de esos casos. Esta teoría se basa específicamente en que el área no era segura. En que era un área que, como dije antes, no tenía cámaras de seguridad, no pasaba mucha gente por algunas zonas oscuras y que probablemente sería fácil tomar a alguien y llevárselo. Diría que es absolutamente posible porque no hay pistas, nada que haya dejado alguien atrás. No había alguien siguiéndola desde el bar, por lo que sabemos. Así que lo más probable es que alguien hubiese ido con el auto hasta el lugar donde ella estaba y se lo hubiese llevado a partir de ahí. Y la mayoría de la gente que ve este caso piensa que claramente se la llevaron a la fuerza. ¿Por qué? Contra la teoría que dice que ella se fue por su voluntad adentro de un auto, yo digo que hay un gran problema y es que la cartera que tenía todas sus cosas seguía en el bar, por lo cual ella si se subía al auto de un conocido o algo, si había llamado a alguien, se había arreglado con alguien de irse porque dejó sus cosas dentro de este lugar. Ella no tenía planeado irse a ninguna parte, por lo tanto me parece que evidentemente alguien la subió a su auto a la fuerza. Aparte hay que destacar que a tan solo unos minutos con auto, uno puede llegar fácilmente a zonas boscosas. Es decir, este lugar está muy cerca de descampados, de zonas con bosques e incluso de un río, por lo cual cualquiera podría tomarla y deshacerse del cuerpo. Siguiendo con las teorías tenemos la del asesino serial, es decir, la de Reinaldo Rivera. Él tendría unos 29 años para cuando pasa esto, cuando Dale desaparece y como dijimos antes, se pensaba al principio que tenía tan solo cuatro víctimas, cuando en realidad tenía más de 15 homicidios confirmados, digamos. Tenía cuatro confirmados con los cuerpos y 15 que todavía no se encuentran los cuerpos. No se puede evitar pensar que probablemente él haya tenido algo que ver. Primero por la cercanía y segundo porque ya había actuado justamente en estas zonas. La universidad que nombré antes, si no vieron la imagen, se los cuento ahora, es la Universidad de Carolina del Sur, la misma a la cual quería ir Dale y a la cual estaba yendo para poder hacer el posgrado. Se encontraba él en Colombia en ese momento, al igual que Dale. Como dije antes, lo único que no tiene sentido realmente es que él no la haya nombrado en ningún momento, que él se niegue a decir que no le hizo nada. Eso me parece bastante extraño, siendo que ya está en sus momentos finales, que ya le dieron pena de muerte, así que realmente no se puede poner peor. Me parece de más extraño que no diga el nombre de esta última víctima. Pero lo mismo puede ser porque no la recuerda, no la conoce, no se acuerda el nombre, no sabe el nombre, aunque tampoco quiere colaborar con ciertos otros casos de los cuales se lo acusa. Así que por ahí simplemente es egoísmo de parte suya, lo cual no me sorprendería demasiado. Pero hay otra parte de esta teoría que tiene que ver con la universidad. Y es que él, como dije antes, Dale estaba asistiendo. Por lo cual, tal vez se conocían, tal vez se habían visto en el campus, tal vez alguien los había presentado o habían hablado en lo más mínimo, por lo que él sería una cara conocida. O sea, imagínense que Dale estaba afuera del bar, medio borracha, de noche, y no conocía a nadie porque sus amigos se habían ido. Entonces, ¿qué pasa? Tal vez este hombre pasó con el auto, la vio, la reconoció y ella lo reconoció también. Entonces, simplemente él no tendría que inventar ninguna excusa. Lo único que tendría que decir es que la llevaría a su casa y ella se subió. El único problema con esto es que si se subió al auto por propia voluntad, es decir, reconociéndolo, ¿por qué no le dijo, espera un segundo que voy a buscar la cartera adentro del bar? ¿Por qué no hizo eso? ¿Por qué dejó las cosas ahí? Me parece que tal vez, si esta teoría es la correcta, uno diría, bueno, él la intentó persuadir para llevársela en el auto y ella se negó un poco, tal vez no lo conocía tanto, o se tardó demasiado en subirse y él la terminó obligando. O lo mismo también, puede ser que él no la dejase irse. Tal vez ella le dijo que iba a ir a buscar las cosas al bar y él se lo impidió porque tal vez le iría a alguien más con quien se iba. ¿Se entiende ahí? Creo que esta es una de las más posibles dentro de todo lo que estamos viendo. Y por último, la tercera teoría es que alguien del bar se lo hubiese llevado, es decir, que ella hubiese estado conversando con alguien dentro del bar, que tal vez cuando se perdió con los amigos empezó a conversar con alguien dentro y esta persona le ofreció llevarla a su casa. Pero bueno, ella se subió y jamás regresó. Podemos decir esto como teoría, pero realmente no hay pruebas de absolutamente nada, tampoco hay pruebas de que ella estuviese con alguien esa noche. Los amigos no saben nada al respecto y el guardia no la vio con nadie. Así que bueno, díganme qué opinan ustedes. Recuerden la cara de esta chica. Si evidentemente alguien la ve, ya saben que, lo digo, acá me siguen personas de varias partes del mundo y algunas de esas son de Estados Unidos. Incluso me comentan que me están viendo desde ahí. Así que ya saben, evidentemente siempre estar alerta por estas caras que vemos en los casos porque son gente que todavía no fueron encontradas. Entonces no sabemos si están adentro de una casa captivas o tal vez ya no se las pueda recuperar. Pero bueno, como digo antes, miren las caras, recuerdenlas, no se olviden y si las ven por alguna parte, llaman a la policía. Hasta acá llegó el caso. Acá están mis Patreons por si quieren saber más al respecto. Abajo está el link en la descripción a esa página si quieren apoyarme desde ahí. Los Patreons reciben los vídeos un día antes, normalmente, cuando puedo. Mi máquina estuvo teniendo problemas para renderizar, la máquina que usamos para renderizar. Pasaron varias cosas, muchas cosas. Increíblemente, esa máquina me parece que está maldita. Hay que echarle agua bendita, lo sigo diciendo. Esa cosa no tiene arreglo. No, no lo comprendo. No comprendo como una máquina puede tener tantos errores. Pero bueno, así que se retrasó un vídeo de esta semana, por lo cual, hay un vídeo que está faltando. Lo siento mucho, pero las cosas son así. No puedo hacer nada al respecto. Solo seguir. Gracias a todos ustedes que me están viendo por YouTube. Los aprecio muchísimo. Ya saben que se los digo. Los aprecio. Posta. Gracias. Mi gata se acaba de ir porque sabe que se terminó el vídeo. ¿Ven qué tipo se levanta cuando yo ya estoy como terminando las cosas? Se va. Está esperando que le abra la puerta. Bueno, aquí tiene un vídeo nuevo, aquí tiene un vídeo recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro vídeo. Adiós. Adiós.